Buenos días, estamos aquí como todos los domingos, en la cual desde hace 5 años hemos permanecido aquí, promoviendo a nuestro partido Morena y también mandándole un apoyo a todos los mexicanos y decirles que nunca han estado solos, que los migrantes siempre hemos estado apoyándolos tanto económicamente como moralmente desde aquí donde nos encontramos y les queremos decir que nosotros también, aunque hemos estado lejos, nunca nos hemos olvidado de nuestra familia que dejamos allá, nunca nos olvidamos de nuestra gente que se quedó allá, no nos hemos olvidado y no nos olvidaremos de aquel lugar a donde nacimos. Por eso lo que estamos haciendo aquí es promover a nuestro partido y promovimos también llevar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Por eso desde hace 5 años nuestra ilusión era que nuestro país llegara a un gobierno honesto y que en realidad apoyara a los pobres y eso se nos cumplió. Gracias a toda la perseverancia de todos los mexicanos que querían un cambio, que anhelaban un cambio en nuestro país, se logró ese cambio anhelado. Ganó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero de julio nuestro presidente llegó a la presidencia y nunca nos falló, no nos ha fallado hasta el día de hoy. De 100 proyectos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña, 89 proyectos los ha cumplido. Así que por eso los mexicanos lo vamos a seguir apoyando, ya que con los mexicanos es nuestro deber apoyar al gobierno. Así como votamos por él, pues así vamos a seguir apoyando. Y también los migrantes que votamos por él desde aquí, le decimos a nuestro presidente que tiene todo nuestro apoyo, porque no nos ha defraudado. 89 proyectos cumplidos, entre ellos los más principales, la ayuda a los adultos mayores, la ayuda a las personas con discapacidad, ayuda a los jóvenes estudiando, a los que están estudiando, ayuda a los campesinos, el salario en todo nuestro país. Eso es algo que en realidad nosotros estábamos esperando. Teníamos una ilusión de que llegara un presidente y viera a los más desprotegidos y a los más pobres. Y eso es lo que está haciendo actualmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente está viendo a las personas mayores de edad, a las personas con alguna discapacidad, a los jóvenes que no tienen empleo, a los jóvenes que están estudiando y lo principal, a los campesinos, al campo. Nuestro presidente dijo que debemos volver a consumir lo que sembremos o lo que produzcamos en nuestro país, porque es injusto que en nuestro país estamos consumiendo frijol, maíz, leche del extranjero. Por eso nuestro presidente está reactivando el campo. Quiere nuestro presidente que los migrantes o la gente mexicana ya no siga saliendo de su país arriesgando su vida para cruzar esa frontera. Nuestro presidente no quiere que abandonemos a nuestra familia, que abandonemos a nuestra gente, que abandonemos nuestras tierras. Nuestro presidente quiere que nos quedemos en nuestro país y si vamos a salir, que sea por gusto y que no sea por necesidad. Y lo está cumpliendo. Actualmente tiene un proyecto que se llama Sembrando Vida, en la cual a todos los campesinos nos está pagando los 5 mil pesos tan solo por sembrar árboles, por cuidarles. Igualmente lo está haciendo con los ganadores, está haciendo con todo lo que nosotros produzcamos y comemos, con todas las personas que esas personas que lo están haciendo, los está apoyando. Porque en realidad lo que queremos es volver a consumir productos mexicanos, volver a consumir alimentos mexicanos, ya que últimamente estamos consumiendo del extranjero. Por eso desde aquí, desde la Placita Hora, nosotros apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos y aquí estaremos todos los domingos de las 2 a las 4 de la tarde apoyando al presidente porque hasta ahorita nuestro presidente no nos ha fallado. Así es de que ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! También les decimos que el día de hoy, uno de los principales proyectos que está llevando a cabo nuestro presidente y consultas es el famoso Tren Maya, en la cual va a conectar a varios estados del sur y va a beneficiar a muchísima gente del sur. El día de hoy está consultando si aceptan o no aceptan el famoso Tren Maya. Y hasta ahorita la mayoría está probando que se lleva a cabo y que se construya el Tren Maya. Eso es algo que nuestro presidente está haciendo por nuestras personas que viven en el sur, ya que se han encontrado muy abandonadas las personas de allá de Chiapas, de Tabasco, de Quintana Roo y de Mérida. Así que ya saben, nosotros desde aquí estamos apoyando a nuestro presidente y les decimos que nuestro presidente está cumpliendo cumpliendo todos los proyectos que prometió. De 100 proyectos, 89 ha cumplido. Así que sigamos apoyando a nuestro presidente desde donde nos encontremos y los migrantes igualmente debemos darle ese apoyo. La mayoría de los mexicanos, el 80% está aprobando la manera de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros como migrantes igualmente. Nosotros todos los que votamos por él, lo seguimos apoyando desde el extranjero. Los migrantes seguimos apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos orgullosos porque nuestra gente cuando volvamos a nuestro país nos dice que ya están recibiendo sus apoyos, su ayuda. Nuestras personas mayores de edad igualmente están recibiendo su apoyo. Así que por todo eso nosotros estamos contentos y estamos felices por ese gobierno que tenemos. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva México lindo y querido! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva! Y desde aquí ¡Viva la Placita Olvera! ¡Viva! ¡Viva la Placita Olvera! Así es, hermanos mexicanos, nos invitamos a que vengan, a que se unan, a que pidan información de lo que está haciendo nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que los mexicanos debemos estar orgullosos porque nunca hemos tenido un presidente en la historia como este presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador. La gran mayoría de presidentes lo que se dedicaba no daba más a burlarse de nosotros, a prometernos y promesas y promesas y ellos se hacían ricos de la noche a la mañana. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Ellos se la pasaban viajando por el mundo. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, se la pasaban viajando por el mundo. Y nuestro presidente le está, está nuestro país, no anda viajando por el mundo. Él está atento a toda la población, él está atendiendo a toda nuestra gente, él está dando prioridad a nuestro país. Él no quiere viajar por el mundo, él quiere darle prioridad a nuestro país. Y eso es lo que está haciendo. Nuestro presidente no viaja en aviones de lujo, no anda trasladándose en helicópteros. Nuestro presidente anda viajando por tierra, anda viajando en aviones comerciales. Y eso es algo que debemos de apreciar y debemos de valorar. Lo que está haciendo nuestro presidente está haciendo exclusivamente apoyar a la gente más necesitada y más desprotegida. Peña Nieto ganaba 250 mil dólares y nuestro presidente está ganando 250 mil pesos. Y nuestro presidente está ganando 100 mil pesos. Él prometió que se iba a bajar el salario y lo cumplió. Y no nada más él. Le bajó el salario a todos los funcionarios públicos, le quitó las pensiones a los expresidentes y por eso muchísimos que antes robaban ahora están enojados con el nuevo presidente. Todos esos funcionarios que dejaron de robar ahora están molestos con el nuevo presidente porque les cortó las alas. Han dejado de robar. Por eso nosotros seguiremos apoyando a este presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí desde la Placita Alvera le decimos a nuestro presidente que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo. Los migrantes estamos contentos por lo que está haciendo por nuestro país. Los migrantes ahora tenemos una esperanza, tenemos una ilusión de regresar a nuestro país para sembrar esos campos que hemos abandonado. Esos campesinos que si vinieron de México, que dejaron tierras allá, ahora tienen la oportunidad de regresar porque van a tener el apoyo o tienen el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los que dejaron a sus papás en México ahora están contentos porque sus papás, su mamá o sus abuelitos están recibiendo una pensión al doble. Y eso, eso... ¡Puro Michoacán! ¡Eso se lo debemos agradecer a nuestro presidente! ¡Y viva Michoacán! ¡Claro que sí! ¿Puede hablar usted si me gusta decir algo? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡A mi jefe y mi jeva le dan! Ahora sí, a comer a mi jefe... ¡Está cumpliendo! ¡Está cumpliendo el presidente! Sí, el presidente les manda y la... …y a mi jefe le dan mucho frijol, trigo, todo, tortillas, la... la... la dichosa esta dispensa. ¡Sí! ¡Está cumpliendo! ¡¿Qué? ¡¿Todo lo que prometió lo está cumpliendo? ¡Sí! ¡Sí, están bien! ¡Está cumpliendo, ahora sí! Ahí está, claro que sí, ahora la gente que se acerca aquí Pues nos dice que en realidad es cierto, no es mentira Anteriormente se recordarán cuando Peña Nieto andaba en campaña Decía, se los firmo y se los cumplo Y puras mentiras, Peña Nieto Ellos se encargaron de privatizarlo todo, de venderlo todo Y nos dejaron sin nada Pero no sabían que los millones de mexicanos se cansaron Por eso salieron masivamente a votar el 1 de julio del 2018 Por un cambio y por una esperanza Que ese era Andrés Manuel López Obrador Hasta ahora, en día, los que votaron por el PRI, por el PAN Las personas están recibiendo una ayuda Porque nuestro presidente está gobernando para todos Y esas personas que votaron por el PRI, por el PAN Están aceptando que este presidente es un gran presidente Y de lo que sí estoy seguro Que no van a volver a votar por el PRI, por el PAN Para la otra van a votar por nuestro partido que se llama Morena Por eso les invitamos a que se unan, a que se afilien Aquí estamos todos los domingos Y vengan, apóyenos Y les hacemos una invitación a todos Aunque vivan en otro país, en otro estado No dejen de apoyar a nuestro presidente Tenemos las benditas redes sociales Y desde ahí podemos mandarle nuestro apoyo A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y desde ahí podemos gritar ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva! Y también podemos gritar ¡Viva Morena! ¡Viva! Porque nuestro partido se llama Morena Morena la esperanza de México Y en verdad Nuestro presidente orgullosamente está representando ese partido Porque nuestro partido Lo eligió como candidato a presidente de la República Mexicana Y los morenistas estamos orgullosos Por todo lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y le depositamos toda nuestra confianza Y le depositamos toda nuestra confianza Los millones de mexicanos Y no nos está quedando mal Vamos a volver a consumir maíz sembrado en nuestro país Vamos a volver a consumir carne de nuestro país Vamos a volver a consumir leche producida en nuestro país Vamos a volver a vestir y a calzar lo que se produzca en nuestro país Lo que fabriquemos en nuestro país Eso es lo que nuestro presidente está diciendo ¿Qué es lo que vamos a volver a hacer? Ya no vamos a consumir del extranjero Porque en realidad la mayoría de los alimentos que llegan del extranjero No sabemos si son alimentos o nada más Es una mala alimentación que estamos recibiendo Así que sigamos apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y los migrantes estamos con nuestro presidente Y una vez más ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Y viva Morena! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva! ¡Y viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así que, hermanos inmigrantes